Volvemos a anunciar que durante el verano vuelve a Cabo de Palos el Festival Multidisciplinar Cabo de Pop, un evento que tendrá lugar este año los días 18 y 19 de agosto y que albergará todo tipo de actividades culturales, medioambientales y deportivas relacionadas con esta zona costera. Para hablar de esta esperada cita me acompañan esta mañana José Luis Ruiz y Sergio González de Planaut, coordinadores del festival. Teniendo en cuenta que el año pasado el festival contó con una gran afluencia y cifras de participación en torno a las 5.000 personas, entre plazas de actividades deportivas, visitas guiadas al faro y conciertos, este año esperamos aún más y con menos restricciones poder proponer una oferta aún mayor de actividades y, por tanto, de participación. Cabo de Pop va a contar un año más con una oferta gastronómica variada con food trucks, así como del clásico market artesanal, en el que participará el comercio local ofreciendo un sinfín de productos de la zona. Pero tampoco faltarán las actividades deportivas, con la colaboración del club de buceo Islas Hormigas y actividades acuáticas, actividades náuticas Dakar, pudiendo practicar los interesados deportes náuticos como kayak, vela, buceo, snorkel o sub, todo ello durante la mañana del evento. Las visitas que hagas al faro de Cabo de Palos, que también tienen siempre mucho éxito y son la estrella de este evento, estarán abiertas a los asistentes durante el transcurso del día poniendo la guinda al pastel. Y, por último, pero no por ello menos importante, incidimos, como siempre, en la importancia del cuidado medioambiental, presente en estas últimas ediciones con la realización de diferentes acciones, como limpieza de playas, charlas de concienciación, reducción del uso de plásticos con la utilización de vasos reutilizables, y que en esta nueva edición estará centrado en la Reserva Marina de Cabo de Palos. Para ello contaremos con charlas y talleres de concienciación en este entorno marino. Los más pequeños de la casa también tendrán su espacio dentro del Cabo de Pop Kids, que contará con talleres, actividades deportivas y, por primera vez, con una parte musical como novedad, aprovechando y recordando que Cartagena es ciudad amiga de la infancia. Bueno, este año como novedad en el tema musical, vamos a, bueno, como siempre cumplimos también el tema de la paridad, que siempre nos ha gustado, y por primera vez, como decía, vamos a traer el primer grupo internacional traído desde Argentina, que son Ligas Menores, que es un grupo de indie pop, rock, que está, bueno, pegando bastante a nivel internacional, y ya aprovechamos una pequeña gira que tiene por España para traerlos a Cabo de Palos. Con esa índole también de paridad traemos a Cholotes Mexicanos, que es un grupo ya afincado aquí en España, que tiene bastante recorrido ya a nivel nacional, están los mejores festivales de la zona. Y también a Ganges, que es un grupo también que está empezando a despuntar dentro de un indie pop, pero muy potente, muy cañero, que ya te digo ahora mismo está siendo la sensación en todas las radios y festivales. Y podemos también anunciar a Confetti de Odio, que es otra banda también nacional y con largo recorrido, de 2011 que llevan trabajando esta banda y realmente con mucho éxito y con ya grandes himnos a nivel nacional. Y como siempre también apostamos por la cultura y por la música regional y comarcal, ahora mismo podemos ya anunciar que vamos a tener a Wakame, que es un grupo que viene de las cenizas de, por decir así, de Funicular, que es una banda aquí de la zona, también con un pop rock bastante suculento y ligero, que nos va a hacer bailar y disfrutar a todos. Por más temas, nada, indicar también que en el tema del Cabo Pop Kids, que lo recuperamos porque anteriormente aprovechábamos también unos albergues camper rock que se hacían por la zona para luego llevarlos a nuestro escenario principal para que hicieran su gran actuación. Y ahora vamos a transformar un poco esa idea y vamos a hacer como un pequeño taller, bueno, pequeño o gran taller demostrativo donde todos los niños puedan participar. Y no os puedo develar muchas cosas porque es algo que queremos sorprenderos, pero vamos a intentar crear música en familia y que todos tanto a nivel, ya te digo, padres, hijos, abuelos, niños puedan participar, crear música, bailar música todos juntos, que es algo que creo que no se ha hecho, o sea, yo siempre tengo el recuerdo que con mi madre y con mi padre, bueno, con mi madre sí que ha bailado música, he escuchado mucha música, pero con mi padre, no sé si por el tema del patriarcado que siempre nos invade y es tan tan de moda, pues nunca he bailado con mi padre un tema de música y creo que con este tipo de taller, este tipo de iniciativas, que es algo que nunca se ha hecho aquí en la zona, creo que lo vamos a conseguir y que los padres y los niños bailen juntos sus canciones favoritas. Y nada, poco más que añadir, bueno, también que queremos hacer incidir un poco que este año, con el tema medioambiental, vamos a abrir como un pequeño ciclo, aunque siempre hemos hecho nuestras actuaciones, con el tema de la reserva marina y las hormigas Cabo de Palo, vamos a hacer unos talleres y unas charlas muy específicas, vamos a intentar cubrir esas charlas tanto a nivel superficie de mar como a nivel en tierra, con actividades también para los niños, poco a poco también iremos desvelando más información.